Es difícil explicar No saldrá bien Si te empeñas Mirándome al espejo Solo quiero decir Cómo fui, cómo soy ¿Quién sería? ¿Dónde iré? ¿Me querrá? ¿Yo querré? ¿Seré feliz o moriré? No, 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 no Quiero volar Quiero sentir Quiero mirar Hasta el fondo de mí Quiero volar Volar Quiero sentir Y es que quiero sentir Quiero mirar Y es que quiero mirar Quiero sentir Que volé Que volé Que sentí Quiero sentir Quiero sentir Y es que yo quiero sentir 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 Quien Quienes 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 Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir